La Pantalla Directiva Me llena de orgullo, me llena de alegría de poder transmitir todo lo que hago día a día, todo lo que soy. Uno cuando se sube al ring muestra lo que es. Yo creo que en este momento tenemos mucho para trabajar, para hacer una muy buena pelea, para lucirnos. A nivel espectáculo yo creo que va a ser una pelea que va a dar que hablar. ¡Bienvenidos a la noche de Figuemose! ¡Bienvenidos a 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 Figuemose! ¡Gracias!